Hola, buenas amigos, ¿cómo estamos? Soy Jorge Delgado y bueno, estoy haciendo este vídeo especial porque hoy cumplimos 200.000 me gustas en mi página de Facebook parece poquillo, pero bueno, cuando hice los 100.000 os hice sin trampa ni cartón, ahí un acústico de 4 canciones y la verdad que me sentí muy contento, no hay cuando conseguí esos 100.000 y bueno, ahora hemos conseguido 200.000 y ya no sabía más que hacer y digo, bueno, lo que podemos hacer es hacerle un adelanto de una canción, aunque sea, de lo que va a venir en el nuevo disco Vida es un disco que hemos hecho entre todos, como ya sabéis hemos hecho lo del crowdfunding y lo hemos superado hemos ganado el dinero para poder pagar al estudio, a los músicos y a todo y lo vamos a llevar para adelante, ahora mismo estamos en estudio en fase de estudio y ya verás, está quedando por ahora genial el disco estamos muy contentos de cómo está quedando y la verdad yo creo que va a ser el mejor disco que voy a hacer porque es un disco que hemos empezado desde un principio desde tocando la batería hasta meter el bajo hasta la guitarra, el teclado y todo estando yo ahí presente, ¿sabes? y no sé, es un trabajo ahí muy en banda, ¿sabes? con muchos arreglitos, súper detallado el sonido quiero que sea, vamos, increíble y bueno, por eso mismo, ¿no? porque gracias a vosotros hemos podido hacer este disco bueno, pues eso, tenía pensado para, ya que hemos cumplido estos 200.000 me gusta pues, a ver, yo no soy muy buen músico tocando la guitarra, ¿no? pero bueno, voy a hacer lo que pueda yo voy a presentar una de las canciones que van dentro del disco, ¿vale? pues nada, a ver si os gusta no me lo digas más no me digas tanto que te vas porque sufro solo verte así y me tienes siempre que alegrar y yo a ti seremos uña y carne dispuestos a marear esta manera de vivir y si ya lo quiso así así será disfrutemos cada día sin pensar que llegará para eso estamos los amigos tranquilo, hermano, en mí puedes confiar y es puedes confiar puedes confiar puedes confiar le-ri-le-ri-le-ri-ey le-ri-le-ri-ey yeah yeah ay uh mucha gracias familia ahí nos seguimos viendo bendiciones a todos y feliz año ¡Gracias!